qué onda amigos cómo están el día de hoy es un vídeo un poco atípico acerca de un procedimiento quirúrgico que he decidido hacerme que es el procedimiento de la vasectomía no este procedimiento como ustedes saben es como para evitar tener hijos y toda esta vuelta y lo voy a hacer por medio particular o sea sin mi eps y ni nada de esta vaina sino por particular en pro familia que es como la encargada de hacer este tipo de procedimientos aquí en bogotá todo esto de planificar y las mujeres abortos y eso ellos hacen esta vaina le sacan los chinitos con las pinzas de mi piernita de pan en mi piernita tomé esta decisión porque pues no quiero tener hijos porque no quiero no quiero por múltiples circunstancias que no les voy a contar pero bueno en resumidas cuentas no quiero tener hijos porque quiero vivir una vida que no tenga ninguna referencia a eso no sabe salir de la primera cita valió 42 mil pesos y es como para la programación de la cirugía lo palpan a uno miran que no tenga como bien ciertas cosas le preguntan si está 100% seguro le explican como el procedimiento y como que le agendan la cita pero a mí me dijeron que me iban a llamar el lunes el próximo lunes y a decirme cuando había agenda entonces yo bueno listo todo bien el caso es que esto valió 42 mil pesos y el otro y luego toca pagar el excedente que son como 420 mil pesos algo así entonces en total saldría como por 460 mil 480 mil pesos todo el procedimiento lo cual me parece muy barato al punto de no tener hijos no entonces es eso pues voy a comentarles obviamente no me va a poner a grabar en la cirugía no creo que se pueda pero bueno quería comentarles eso a cabeza de la de la primera instancia me dijeron eso obviamente esto es sólo ayuda como para no tener hijos pero no ayuda como para las enfermedades de transmisión sexual y eso aún así hay que seguirse cuidando con condón y toda la vuelta bueno esperemos a ver qué tal me va esto estoy el día de ya de la cirugía me siento un poco nervioso un poco asustado tal vez pero digamos que estoy decidido todavía entonces vamos a ir para pro familia a ver qué tal me va listo bueno ya salí de eso estoy en la habitación del hospital se siente un poco raro pero bueno ya como que todo eso ya está hecho y ahora pues me tiene que recoger un acompañante en este caso mi hermana y pues esperar a ver qué pasa saluditos listo muchachos ya llegué a mi casa ya digamos que he pasado unos unas horitas de reposo que les cuento se inflaman un tal los testículos eso lo hacen en digamos que la cirugía se hace como en el medio de los testículos y como en la base del pene es más que todo es como que ahí hacen una abertura de 4 milímetros que el doctor 9 dijo que no necesitaba puntos y ni quiera y ahí hacen eso un cortan ese conducto y ya eso es todo voy a responder unas preguntas por instagram de las que ustedes hicieron una importante que si es reversible si es reversible pero la probabilidad de éxito es muy baja es como que tú en unos años no importa cuántos años pasen así sea cuando tengas 50 60 años te dan ganas de revertir la entonces tú la puedes revertir pero te tienes que hacer como unos unos programas una terapia de de toda esta vaina de fertilidad que eso es súper costoso y no es tanta la probabilidad de éxito pero si se puede revertir que si duele realmente en la cirugía en el procedimiento tú estás anestesiado no duele nada entonces como que no no sientes dolor y como que cuando ya estás acá te dan como pastillas para el dolor y las infecciones pero no no duele si me hago una paja sale semen sí claro lo que pasa es que de ahora en adelante el semen no va a tener espermatozoides pero si va a salir algo ahí les quedo con la tarea de averiguar exactamente qué es lo que sale pero entonces si sale que si duele mucho después de salir de la operación no lo que les decía no no duele casi nada es realmente muy muy tenue eso no no y tú con las pastillas de del dolor pues todo el procedimiento duró como unos 10 minutos realmente fue sencillo no duró tanto según comentarios de varias personas con la vasectomía los hombres pierden testosterona y yo no sé qué la verdad yo no creo eso sin embargo pues voy a hacer un vídeo también de este tema o les charlaré de este tema en mis siguientes vídeos a ver qué tal pero la verdad yo no creo que esto sea verdad también síganme en instagram yo a veces hago preguntas a veces hago como encuestas como para que la gente opine como para que ustedes me den sus opiniones sus razones y pues estoy respondiendo preguntas de instagram también como para escucharlos a ustedes leerlos cuánto duele en una escala de de 10 del 1 al 10 duele como en 3 4 cuál es la sensación la sensación no normal normal tienes inflamadas un poquito las pelotas pero normal este es muy importante cuánto vale el valor de la vasectomía es en profamilia yo lo hice por particular vale como 500 mil pesos pero si ustedes van a la dps les puede salir gratis porque en la dps no cobran este procedimiento porque yo lo quise hacer por particular porque mi dps es una mierda entonces yo preferí hacerlo por particular el proceso fue bien la verdad en profamilia se nota que uno trata con mucha gente muy profesional y es bacano la verdad el proceso me gustó mucho no no es algo así como para tenerle miedo ni algo castroso no es un proceso bien y se los recomiendo yo les recomiendo mucho va hacerlo a los que quieran hacerlo a los que tengan ganas que ya estén seguros que no quieren tener hijos haganlo no siempre las mujeres son las que tienen que planificar uno también puede y bacano la verdad uno se siente yo me siento bien de haberlo hecho no me siento arrepentido ni nada tal vez en un futuro pero pues yo creo que tendría que pasar muchos años eso sería todo el vídeo por hoy realmente estoy acá en mi cama con hielo en pinus y nada muchachos cuídense mucho les envío un besito cuídense y chao